¿Ya es el día? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Feliz día del Secretosaurio! ¡Feliz día del Secretosaurio! ¡Abramos regalos! ¡Sí! ¡Regalos! Bueno, ¿todos recuerdan las reglas? Toma, las olvidaríamos. Toma un nombre sin ver Nadie lo debe saber Y un regalo encantador Dale a quien te tocó ¡Ayuda! Nada es tan fuerte como para que nos escuchen Debimos haber escuchado a Ayati Como ella lo hacía con el cuerno cuando era pequeña ¿El cuerno? ¡Eso es! Bill, ¿me das tu cono? ¿Cómo es que tienes hambre en un momento así? No es eso, intento ayudarnos ¿Qué estás haciendo, Masu? Mira, ahora es un cuerno como el que escuchaba Ayati Y sus amigos desde la cueva de nieve ¡Es hora de darles un merecido! ¡Eso es! ¡A Ya va a anochecer! ¡No lo atraparemos en la oscuridad! ¡Nadie puede detenerme! ¡Nadie puede detenerme! Excepto Giganto ¿Y tú tienes muchos regalos ahí abajo? Ya sabes lo que siempre decimos ¡Se siente bien, Darth! ¡Y feliz Darth! ¡Para tirar el rat! ¡A alguien con un juego que le gustaría jugar! ¿Así que los minisaurios harán una fiesta y darán regalos? ¿Y no me invitaron? Cuando damos a alguien un regalo siempre es bueno ¡Alegría! ¡Somos un juguete muy contento! Estás oliendo tu regalo ahí dentro, ¿cierto? ¡Guau! Y yo creí que tenía un súper olfato ¡Viene Giganto! ¡Estás bien! ¡Yo decoraré el árbol! ¡Yo haré la música! ¡Pop-ups para todos! ¡Gracias por ayudarnos con el trineo Giganto! ¡Aquí está tu regalo! ¡No hay nada como un paseo por la Tierra Congelada en un día caluroso de verano, chicos! Tienes toda la razón, Hegan ¡Vinir aquí fue una buena idea, Masu! ¡Gracias! ¡El aire es mucho más fresco! ¡Esa montaña parece un helado gigante! ¡Un helado gigante derritiéndose, esperando a que lo lama! ¡Oye! ¡Es cierto! ¡El hielo se derrite rápido este año! Ahora llamaremos a la Tierra Congelada, la Tierra Derretida ¡Esto es malo! ¡No puede ser! Vine a probar un cono de nieve, no un cono de agua Lo siento, chicos Debemos convocar una reunión de emergencia de los guardianes de la manada ¡Cretacia está a punto de inundarse! No sé, Giganto También quería andar en trineo ¡Date prisa! ¡Tenemos que volver! ¡Excelente! Imaginen lo grande que sería mi cerebro si tuviera una cabeza así Soy tan grande como Giganto ¡Gol! Tal vez inventé algo aquí ¡Oye! ¡Vuelve aquí, pequeña Mora! ¡Te tengo! ¿En serio creíste que escaparías de mí? ¡Rocky! ¡Masu! ¿Qué sucede, Bill? Tenemos un problema ¡Aquí está tu regalo! ¡Sí! ¿Frutas de campanas del oasis del desierto? ¡Los voy a guardar para siempre! A menos que me las coma todas Te elegí a ti, Masu ¡Oh! Este cristal es perfecto Puedo usarlo para hacer un caleidoscopio Eso pensé exactamente que harías Si supiera lo que es un caleidoscopio Sí, muy lindo y todo Pero... ¿A quién la toqué? ¿A Masu? No Elegí a Tiny este año ¡Guau! Es pintura que brilla en la oscuridad Yo misma la hice ¡Ay, me encanta! Podré pintar en las paredes de la cueva ¿Pintura sin cuevas? Eso nunca durará ¡Y qué de mi regalo! ¡Vamos! Aquí está, Secretosaurio ¡Oh, guau! Espero que sea ese poco saltarín Que he estado mencionando las últimas semanas ¡Ups! ¿Lo dije o lo pensé? ¡Y... ¡Tadá! ¿Es... ¿Una roca? No una roca cualquiera Es una roca especial ¡Ah! ¿Pero qué tiene de especial? Ese es un misterio que tendrás que descifrar ¡GIGANTO! ¡Y yo! ¡Tiny! Estoy muy feliz de verlos, chicos ¡Nosotros estamos más felices de verte! ¡También estamos felices de verte! ¡Escuchen todos! ¡Les tengo un regalo! ¡Hierva brillante! ¡Aquí tienes una! ¡Quiero que todos tengan una! ¡Aquí tienes una! ¡Aquí tienes una! ¿Se siente bien dar un regalo de cualquier tamaño? ¡La sorpresa en sus ojos te hace sentir bien todo el año! ¡GIGANTOSAURUS! ¡GIGANTOSAURUS! ¡GIGANTOSAURUS es realmente enorme! ¡GIGANTOSAURUS es él! ¡GIGANTOSAURUS es realmente enorme! ¡GIGANTOSAURUS es él! ¡GIGANTOSAURUS! 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 ¡GIGANTOSAURUS!